Hola que tal amigos del Youtube y pues bueno, esta vez estamos aquí en un nuevo video, en una sesión más, aquí con nuestros personajes favoritos debido a que ustedes también le hicieron algunas preguntas a ellos y pues aquí estamos para que ellos respondan algunas de sus preguntas y también sé que me hicieron preguntas a mi y también estoy aquí para que me... amén y pues vamos a empezar con este video Jesse Art 4 pregunta, para Prince Neko San, ¿qué te gusta aparte de Shadow y Sonic? Creo que no entendí tu pregunta, pero si a lo que te refieres es que a qué otro personaje me gusta aparte de Sonic y Shadow pues yo diría que Tails, pero Shadow lo dejo en tercer lugar y a Tails lo dejo en segundo lugar Ah, ¿escuchaste eso, Sonic? Para Shadow, ¿extrañas a María? Por supuesto que la extraño, ella fue una amiga muy especial para mí Para Sonic, ¿no te da mareos el correr por el mundo? ¿Mareos? Ja, ¿bromeas? A mí no me dan mareos Porque, bueno, desde niño he estado corriendo y me he acostumbrado con el paso del tiempo Más bien, hasta cuando corrobo todo clarito En HD, 4K Ili Lilibet Martínez dice Pregunta personal, ¿tienes alguna carrera o trabajo en mente? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Ya tienes trabajo? Bien, espero no aburrirte Y sí, estoy estudiando una carrera, el cual es Diseño Gráfico y Publicidad De hecho, este año salgo en Agosto, ya estoy haciendo mi tesis Y por eso que casi no subo videos, acto recientemente Porque estoy elaborándola Y pues, este, también tengo un taller en mi casa que es en base a eso En el cual hago bordado, sublimación y serigrafía Y... Nada más Sony, el erizo, dice Para Tails, ¿te gusta Cream? Escuchen, les voy a hablar con la verdad Cream Cosmo Soy Ya no sé qué pensar, ¿ok? No me gusta Cream Sé que es de mi edad, pero... No Sin embargo, Cosmo ya fue Y Zoe es de mi raza Por lo que prefiero a Zoe, honestamente F Para Amy, ¿a quién prefieres? ¿Sticks o Cream? Um... No podría decirte Digo, Jim es muy linda Y siempre es lindo ir a comprar ropa juntas Aunque... También me agrada estar con Sticks Y hacer cosas juntas, como cocinar O... Clasificar tipos de basura Pero aún así me agrada estar con ambas Para Sonic, ¿cuál es tu país favorito? Eggman, te estoy diciendo que ahorita no No tengo tiempo para tus... Cosas, ¿ok? Pero Sonic, yo tenía armado mi robot No, Eggman Perdón Chicos, mi país favorito Pues, no dijiste de qué planeta Pero yo suelo estar mucho en Mobius Y porque aquí, este... Hay pura vegetación a comparación de la Tierra Sin ofender Pero aquí puedo estar tranquilo A no ser que aparezca Eggman Oye Sí, fue para ti, imbécil Espera, ¿Eggman está en la casa? David Camacho dice Amy se debe ir con Tails porque es muy guada ¿Qué, Tails? ¿Y yo qué? Y Lili, oye Ya te había puesto Pero bueno Para Shadow, ¿te interesa Amy? ¿Que si me interesa Amy? No Esa chica es muy rara Un día me llegó a comparar con Sonic O sea, yo y el faker Nada que ver Compran de lentes Vale Ramírez dice Para Amy, ¿te interesa Shadow? No diría que me interesa Pero tal vez solo que es Algo Agradable Amy No lo sé Amy, ¿qué onda contigo? Te dijo rara Literalmente te dijo ciega Ahí se viene lo picante Para Sonic ¿Por qué no aceptas que amas a Amy? Eh ¿Qué? Este Bueno Este Ah No, no, no Es que no acepte Bueno Es que Bueno No quiero Demonios Sonic Ya aceptalo No Acuérdate la última vez que me dijiste Que Amy estaba bien Tails Por Dios Aquí no Hay niños ¿Que estaba bien qué? Sonic No, nada Amy Nada Ayuda Esto no se va a quedar así Sonic Cuando vaya a tu casa Me lo vas a decir en persona ¿En qué me has metido, Tails? Para Shadow ¿Te gustaría estar con Amy? Por supuesto Me gustaría estar con Amy Para invitarle Otro helado No ¿Cómo arruinar la química Que se traen esos dos? ¿Otro helado? ¿Qué helado? No seas mentiroso, Shadow No le hagas caso, Sonic Solo Aceptaría un helado de ti Ya sabes Ay, no manchen Jesse Puga dice Para Tails Te reto a que le des un golpe a Shadow Ni te atrevas De igual forma no podría Javi Gameplays dice ¿Cómo fue la creación tanto del personaje y la historia de Damián? Pues verás Esto es un poco interesante Ya que a Damián lo creé a base de un recolor de Sonic Perdón, Sonic Y pues este Después me uní a un grupo de Facebook En el cual había muchos personajes Y muchas historias Y entonces una persona de ese grupo Me dijo que debería crear la historia de mi personaje Y así lo hice Entonces este Fui creando la historia De hecho esa historia se subía a YouTube antes Pero esa historia la borré Porque daba mucho cringe Demasiado cringe Mucho Más que el de ahorita Y pues este Entonces la borré Y entonces a Damián Como lo vi muy parecido a Sonic y Tails Que de hecho antes se llamaba Sonic Dark Tails O sea que nombres tan estúpidos Dije Tengo que hacerle un cambio completo A Damián Entonces mira Se va a llamar Como me gustaría A mi me hubiera gustado que me llamaran Que me hubieran llamado pues Este Damián Entonces dije Lo vamos a poner como me hubiera gustado que me llamaran Entonces Le vamos a poner Damián Y Vamos a quitarle los ojos de erizo Le ponemos ojos de zorro Ya que es un erizo zorro Eso si lo vamos a dejar igual Y le cambiamos el color de la piel El color de las púas de naranjas a azules Aunque me gustó esa idea Y la dejé en la historia De que Damián débil Es con las púas naranjas Y Damián poderoso Es con las púas azules Con que Damián eh Quisiera ver eso Quisiera ver si es cierto que es tan fuerte Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Lo voy a dejar así Ya que está pesando mucho el video Y voy a tardar mucho en subirse Voy a dividir el video en dos partes Para así otras preguntas puedan ser Aparecidas en el video Y así pues estos puedan participar Por el momento voy a dejar este video así Denle muchas gracias a todos los que participaron en este video Como a Amy Como a Tails Como a Como a mí Como a Sony Y como a todos Y pues más que nada Ya saben que esto Es algo pues Con voces de otras personas Denle muchas gracias a LailaRox304 Que hizo la voz de Amy Y también denle las gracias a Johnny Over Que hizo la voz de Shadow Y pues aquí está el video chicos Espero les haya gustado Espero todo Espero macizo Espero denle like Espero suscribirse Espero que lo compartan de todos lados Porque Esto también fue muy difícil de hacer Y también pues el concepto del video Me gustó mucho Y tenía que intentarlo Y pues aquí está chicos Este Nos vemos en la próxima chicos No olviden comerse su sopita Su agüita Su sumito Y todo Y nos vemos Bye